¡Ah! ¡Luzco muy básica junto a ti! ¿Y si me pongo maquillaje primero? ¡Basta! ¡Luz es genial! ¡Como sea! ¡Hola, Jasmine! ¡Hola, Eve! ¡Hola! ¿Qué te dije sobre tocar antes de entrar? Ah, lo siento. ¿Qué quieres? ¡Queremos hacer un video de TikTok! ¡Genial! ¿Puedo salir? ¡No! ¡Ya déjanos solas! Bien, ya va a empezar. Espera. ¡Uno! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dum, pum, pum, ey! ¡Pum, pum, pum! ¡Ey! ¡Pum, pum, pum! ¡Ey! ¡Arruinaste nuestro video, Rosa! ¡Ahora debemos empezar de nuevo! ¡Oh, eres tan molesta! Lo siento. Solo quería estar con ustedes, chicas. Bueno, Eve y yo no queremos estar contigo. Oh, oye, no me molesta. ¿Puedes hacer TikToks con nosotras? Oye, no. Por supuesto que no. No tienes que ser buena con ella porque será más molesta. Ve a jugar con tus muñecas o amigos imaginarios. ¡Haz lo que tú quieras! Solo déjanos solas. Ay, siempre está molestando. Perdón por eso. Me siento mal. Ella solo quería estar con nosotras. Es mi hermanita. ¿Por qué querría yo estar con ella? Bueno, ya vamos a empezar. ¿Bien? Tres, dos, uno. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Y aún irás al cine este fin de semana? Sí, iré. ¿Puedo ir al cine también? Ay, no te metas. Espera. No me digas que es el espagueti que dejé. No lo sé. Lo vi en el refrigerador. Ay, era mi espagueti. Lo iba a comer para almorzar. Oh, lo siento. No comí mucho. Toma el resto. Ay, no. Ya ni siquiera lo quiero. Ay, ¿cómo terminé con la hermanita más molesta que hay? Oye, está bien, Rosa. No te preocupes por eso. Puedes comer con mi mamá y conmigo. Iremos a un lugar italiano y la pasta es muy rica. Ay, bien. La próxima vez, aléjate de mis cosas. Ay, me voy a arreglar que ya casi nos vamos. Volvamos a mi cuarto. Enseguida voy. Oye, Rosa. ¿Estás bien? Es solo que quiero estar con mi hermana, pero mi hermana nunca quiere estar conmigo. Lo siento. Te diré algo. Hablaré con ella por ti, ¿está bien? Está bien. Me gusta tu collar. Gracias. Mi mamá lo compró para mí. Verás. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué molestas a mi amiga? Oh, no, no, no. No me molesta. Yo fui quien me puse a hablar con ella. De todas formas, ya iba a tu cuarto. Nos vemos luego. Adiós. Entre más hables con ella, más que restar con nosotras. Solo ignórala. Créeme. Y sí, ella me irrita demasiado. Solo creo que te sigue porque quieres ser como tú. Exacto. Lo que es muy molesto. No tienes una hermana, por eso no lo entiendes. Ay, bien. Solo debo ponerme la sombra y con eso ya terminé. Ah, dijiste que tenías la nueva paleta Light Blam. ¿Puedo verla? Sí, excepto que no la encuentro. ¿A dónde se fue? Aquí no. Y si Rosa la tomó, juro que... ¡Rosa! ¡Rosa! Yasmín, tranquila. ¿Has visto mi paleta Light Blam? ¡Rosa! Sí. ¿Usaste mi nueva paleta? ¿Cómo pudiste? ¡Aún ni siquiera la habría! Lo siento. Te vi con el maquillaje y yo quería ser como tú. ¡Te dije un millón de veces que no usarás mis cosas! Prácticamente la arruinaste. Estoy segura que aún sirve. ¿Puedo verla? ¡No! Solo olvídalo. ¿Por qué tienes que arruinarlo todo, eh? ¿Sabes? A veces desearía no tener una hermanita. ¿Sabes? ¿En serio no deberías decirle cosas así a Rosa? ¡Es tan molesta! Quisiera que desapareciera para siempre. No es verdad. Te juro que no lo querrías. Pues es fácil para ti decirlo. No tienes idea de cómo es tener a una hermanita odiosa. Y... Oye, ¿estás bien? De hecho... Sí sé cómo se siente tener una hermanita. Pero... Nos separaron. Verás. Hace seis años... Yo siempre me enojaba con mi hermanita Abby. Aún por las cosas más pequeñas. Así como tú peleas con tu hermana. Y eso enloquecía a mis padres. Un día estaba tan ocupada peleando con Abby por algo que ni siquiera noté cuando mis padres se iban a una reunión. Nunca tuve la oportunidad de siquiera despedirme. Más tarde esa noche... Más tarde esa noche... Llamaron a la puerta. Mi abuela fue a abrir. Más tarde. Más tarde. Más tarde. Más tarde. Más tarde. Más tarde. Estuvieron un terrible accidente de auto. Y ninguno de los dos sobrevivió. No pudimos dejar de llorar. Como nuestra abuela era muy mayor para cuidarnos, el gobierno se encargó de Abby y yo. Recuerdo que vi a mi hermana llorar y decidí que desde ese momento ya no iba a pelear más con ella. Al fin comencé a ser buena con ella. Eres mi persona. Y luego, unas semanas después, una mujer vino de visita. Mi hermana y yo nos emocionamos mucho pensando que tendríamos un nuevo hogar. Pero luego descubrimos que solo se llevaría a Abby. Y no a mí. Entonces, así fue como nos separamos. Así que verás. Sí sé cómo se siente tener una hermanita. Lamento todos esos años peleando con Abby. Incluso perdí tiempo con mis padres a causa de eso. Ay, por Dios. Lamento que tuvieras que pasar por todo eso. Me siento tan terrible. Ah, está bien. Fue hace tiempo. No hablo mucho de eso por lo duro que es. Sí. Oh. Lo entiendo por completo. ¿Y dónde está Abby ahora? No lo sé. He estado buscándola. Mi nueva mamá la está buscando. Todos lo intentan. Después de que el centro de adopción cerró, todos los registros se perdieron. No puedo creer eso. Debe haber algún modo de hallar a tu hermana. Bueno. Oh. Es mi mamá. Debe estar afuera. ¿Lista para irnos? Ah, sí. Creo que me voy a quedar para hablar con Rosa. Creo que esa es una buena idea. Bueno, te llamo luego. Gracias. Gracias. Por todo. De nada. Ve con ella. Adiós. Adiós. Oye, Jasmine. En serio. Lamento que... No. No tienes que disculparte. Yo soy quien debería disculparse. A partir de ahora te prometo que seré más linda contigo. ¿En serio? ¡Guau! Vamos. Te enseñaré cómo debes maquillarte. Está bien. ¿Qué le pasó a Eve? Creo que la escuché llorar. Sí. Puedes creer que tiene una hermana, pero... La separaron al adoptarlas y ahora Eve no sabe dónde está. ¿Qué? ¿En serio? Deberíamos ayudarla. También quiero ayudar, pero no sé cómo hacerlo. ¿Y si vamos a la agencia de adopción? Ya intentó eso, pero ya cerraron. ¿Qué tal si...? Perdón. Es Eve. Quiere que le envíe el video de TikTok que hicimos antes. ¡TikTok! ¿De qué hablas? Podemos hacer un video de TikTok con una foto de Eve y contar la historia de cómo Eve y su hermana se separaron. ¿Y si el video se vuelve viral? Tal vez la hermanita de Eve pueda verlo. ¡Guau! ¡Eres una genio! ¿Ves? No es tan malo estar conmigo después de todo. Muy bien. Vamos, hagamos ese TikTok. Jasmine y Rosa grabaron un TikTok juntas para tratar de hallar a la hermana de Eve. En el video, mostraron una foto de Eve y contaron la historia de cómo la separaron de su hermana y que intentan hallarla. Después de mucho, el video terminó siendo viral. Millones de personas lo vieron y lo compartieron con amigos para ayudar a Eve a reunirse con su hermana. Jasmine y Rosa no lo podían creer. Y luego, un par de semanas después, una visita inesperada llama a la puerta. Aún no puedo creer cuántas vistas tuvo el video. Gracias ambas por hacerlo. De nada. Pero estoy triste de que nunca encontramos a... Yo abro. Ah, hola. ¿Puedo ayudarla? Eres la chica que hizo el video en TikTok. ¿Está Eve aquí contigo ahora? Ah, ¿por qué? ¿Quién es usted? Eve. No puedo creerlo. Eres tú. Esto es un milagro. Abby, ven aquí, corazón. Abby. Te extrañé demasiado. También te extrañé. No pasó un día en que no pensara en ti. Igual. Te busqué por todas partes. Pero, ¿cómo me encontraron? Vi el video de TikTok y reconocí el collar de inmediato. Porque ustedes deben estar juntas. Gracias por hacer ese video para encontrar a mi hermana. Oh, todo esto fue idea de Rosa. Hola, soy Rosa. Mucho gusto. También es un gusto. Ahora todas podemos estar juntas. No puedo esperar. Oh, ¿les gustaría pasar? Sí. Sí, claro. Basado en una historia real. Estas son dos hermanas, como nosotras. Y las hermanas siempre están juntas. ¿Cierto? Sí. Bella, quiero presentarte a tu nueva mamá. Te ha adoptado. Hola, Bella. Gusto en conocerte. ¿Estás lista para ir a tu nueva casa? Sí. Vamos, Adriana. Andando. Lo siento, cariño. Pero solo Bella fue adoptada. ¿Qué? No me voy a ir sin ella. Bella, cierto. No puede llevarse a mi hermanita lejos de mí. Es la única familia que tengo. ¿Por qué no nos adoptan a ambas? Bueno, yo quería adoptar una niña que fuera más joven. Lo siento. Por favor, no me lleve. Ah, Bella. Así debe ser. Ay, lo siento. Vamos. No importa lo que pase, siempre seremos hermanas, ¿de acuerdo? Adriana. ¿Por qué nadie quiere adoptarme? Encontrarás una familia algún día, cariño. Con su hermana, Bella, alejada de ella, Adriana se quedó llorando preguntándose si algún día encontraría una familia que la quisiera. Pasó mucho tiempo en el orfanato con la esperanza de ser adoptada por alguien. Pero pasaba que nadie elegía a Adriana porque ella era más grande que los demás niños. Y entonces un día sucedió que fue entrevistada por un reportero que hacía una historia sobre adopción que cambiaría su vida para siempre. Grabando. ¿Y cuál es tu nombre, jovencita? Adriana. Es un bonito nombre. ¿Qué edad tienes? Tengo 13 años. Bien, Adriana. Si tuvieras tres deseos, ¿cuáles serían? Puede ser lo que sea. Mis tres deseos serían familia, familia y familia. Solo quiero una mamá y un papá. O al menos una mamá. O solo un papá. Sería feliz con quien fuera. Una vez que el video de la entrevista con Adriana salió al aire, se hizo viral y obtuvo millones de vistas en Internet. La agencia de adopción recibió miles de solicitudes en pocos días. Todas solicitando adoptar a Adriana. Y entonces un día, su deseo de ser adoptada finalmente se hizo realidad. Hola. Tú debes ser Adriana. Estamos muy emocionados de conocerte. Gracias. ¿Ustedes deben ser Jimmy y Mary? De hecho, puedes llamarnos mamá y papá. Si tú estás de acuerdo. Me encantaría. Oh, y de hecho, tenemos una sorpresa para ti. Esperen. Estos son... ¡Adriana! ¡Bela! Pero no lo entiendo. No funcionó con la última familia de Bella. Así que fui capaz de hacer algunos arreglos. Porque, después de todo, las hermanas siempre están juntas. ¿Cierto? ¡Qué divertido fue eso! No olvides etiquetarme esta vez. Bien, chicas. A comer. Saluda, no son... ¡Se congeló de nuevo! ¡No! ¿Se guardó? No lo sé. ¡Odio este teléfono! Oye, no lances el teléfono así. Podrías romperlo. ¿Qué importa? Prácticamente está roto. ¿Por qué no pueden comprarnos teléfonos nuevos? Sí, el iPhone 13 está a punto de salir. Ajá. Nos los compran, por favor. No hay nada de malo con sus iPhones. Vengan a comer antes de que se les enfríe. Apesta. ¿Sabes? Cuando yo tenía tu edad, ni siquiera tenía celular. Solo había un teléfono fijo. Ni siquiera podía hacer una llamada sin que tu abuela la escuchara. Eres afortunada por tener teléfono móvil. Nosotros teníamos teléfono público. ¿Te imaginas tener que caminar tres calles para hacer una llamada telefónica? Ay, no de nuevo. Sí, no nos importa cómo era la vida hace 100 años. ¡No puedo creerlo! El video no se guardó. No, significa que tendremos que hacerlo de nuevo. Lo pueden hacer después. Primero coman. Sí, tu madre les cocinó. Pues, si tuviéramos iPhones nuevos, no tendríamos que volver a grabar esto. ¿Lista? Vamos. ¿Quién es? Es mi novio. Bueno, pon algo. Lo intento. ¿Por qué es tan difícil encontrar algo que ver? ¿Ya viste en Hulu? Sí, nada. Tampoco hay nada en Amazon. Mira la app de Darman. Tal vez publicó algo nuevo. Darman tiene una app. Sí, acaba de salir. Mira. Genial. ¿Qué tal la malvada niñera maltrata a niño? Ese ya lo vi. Ese ya lo vi. Al señor Fist lo sacan de la tienda. Ese ya lo vi. ¿Y? Yo no lo vi. Préstame el control. No. Yo escojo. Tú eres la que siempre decide. ¡Claro que no! ¡Dame eso! ¡Eso es en serio! ¡No solo es tu turno! ¡Eso también es el mío! ¡Dámelo! El día acaba de empezar y ya están discutiendo. Mayla no me deja elegir. Ella siempre elige. ¿Por qué es tan difícil encontrar algo que les guste a las dos? Porque nunca hay nada bueno. Sería diferente si a Mayla no le gustara ver cosas tontas. No me gustan las tonterías. A ti sí. Está bien, ya basta. ¿Saben cuántos canales veía de niña? Cuatro. Y nunca nos peleábamos. De acuerdo. ¿Y? ¿Tú quieres un premio? Oigan, ¿a qué vienen esos gritos? Ay, no se ponen de acuerdo en qué quieren ver. Si nos dieran nuestros propios televisores, como pedimos, no tendríamos que discutir. Sí, ¿por qué no hay una pantalla en cada habitación? ¿Saben? Cuando estaba creciendo, no teníamos pelea. No, de nuevo ese sermón. No nos importa. Muy bien. Dame el control. Listo. ¿Por qué hiciste eso? Para que dejen de pelear. Tenemos que irnos, no importa. Le dije a la abuela que estaríamos ahí a las diez. Tal vez ya tenga el desayuno listo. ¿Empacaron, chicas? ¿Por qué ir a casa de la abuela? Esto es muy aburrido. No sé qué vamos a hacer con estas niñas. Bien, ya llegamos. Por favor, intenten no pelear este fin de semana. Al menos hasta que las recojamos mañana. Oigan, ¿nos dan dinero? ¿Para qué? Si no irás a ninguna parte. ¿Y si hay una emergencia? Ay, entonces usa tu mesada. Ya la gastamos. Ok, bueno. Aquí tienes. ¿20 dólares? ¿Es todo? ¿Y para mí? Divídanlo. ¿Qué? De ninguna manera. No es suficiente. Entonces, dame 100. 100 dólares. Yo solía recibir... Por favor, ahórrate el sermón. Sí, ¿cuántas veces tenemos que decirles que no nos importa cómo era la vida en la era de los dinosaurios? Bien, de acuerdo. Si no quieren los 20, nos los quedamos. Porque como decía mi madre, no se sabe que se tiene hasta que se pierde. ¿Qué? Pero... ¡Hola! Me pareció oír sus voces a lo lejos. ¡Dios mío! ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cuánto han crecido? ¡Ay, ven aquí, Mayla! Ah, soy Ella. ¿Es cierto? Hoy lo siento. Hola, querida. Hola, mamá. Ahora, ¿segura que estarás bien con las niñas hasta mañana? ¿Bromeas? Te crea a ti y a otros siete niños, ¿no es así? Podré manejar a estas dos sin problemas. De acuerdo, solo vigílalas de cerca y asegúrate de que no salgan. Muy bien. Bueno, pues las veremos mañana. Llamen si necesitan algo. Ah, lo olvidé. Aquí no hay servicio de celular. ¿No hay? ¿Tienes Wi-Fi? ¿Es esa cosa de la caja azul de ahí? Sí. Perfecto. Podemos hacer videollamadas. Genial. Bueno, diviértanse. Las vemos mañana. Diviértanse con la abuela. ¡Espera, papá! ¡Los 20 dólares! ¡Papá! Vamos, chicas. Estaba a punto de hacer hot case. Este lugar es un basurero. En serio, es como haber entrado en una máquina del tiempo. Oye, ¿por qué no le mandas un mensaje a tu novio para ver si puede recogernos? Gran idea. Ah, ¿y si la abuela pregunta a dónde vamos? Mamá le dijo que no nos dejara salir. Diremos que vamos a la tienda de la esquina o algo. Tal vez ella tome una siesta pronto. De acuerdo. Oye, abuela. ¿Y la contraseña del Wi-Fi? No lo sé, cariño. Lo siento. No soy buena con estas cosas. ¿No sabes la contraseña? No, lo siento. ¿Cómo usaremos los celulares? Déjame debajo del router. A veces lo ponen ahí. De acuerdo. Puede ser. Esto es horrible. ¿Qué es lo que haremos? Toma. Usa el teléfono fijo. Ok. Hola, soy yo. ¿Podrías recogernos a Mayla y a mí? Sí, genial. Si puedes venir ahora mismo, estamos en... ¿Hola? ¿Quién es? ¡Hola! Eso fue vergonzoso. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Podemos llamar un Uber? ¿Cómo? No hay servicio ni Wi-Fi. Tienes razón. Supongo que... podemos ver la televisión. ¿Qué demonios? ¿Blanco y negro? Intenta cambiar de canal. Es todo lo que hay. Abuela, casi ningún canal funciona. Lo siento, Mayla. ¿Qué dijiste? Soy Yela. ¿Tu televisor solo tiene cuatro canales? Sí. ¿No es maravilloso? Tantas opciones. Pues, ¿cómo estás contenta con solo cuatro opciones? Bueno, algunas personas ni siquiera tienen televisión, así que estoy agradecida por lo que tengo. ¡Oh, me encanta ese programa! ¡Déjenle ahí! Al día siguiente. Por fin, me llegan todos los mensajes. Sí. No me di cuenta de lo bueno que es tener Wi-Fi hasta que lo perdimos. No fue fácil. Bueno, estoy segura de que significó mucho para la abuela que estuvieran con ella. Sí. Bien, sinceramente, fue duro al principio, pero luego fue como bastante agradable. Veamos, ¿qué quieres ver? Ah, tú eliges. Vaya, no puedo creer que no estén peleando. Digamos que estar en casa de la abuela nos abrió los ojos a muchas cosas. Eso me pone muy feliz de escuchar. Pero ya no tendrán que estar en desacuerdo sobre qué ver, por qué... ¡Tenemos una sorpresa para ustedes! ¿Nos compraron eso para nosotras? Sí, bueno, compramos solo una. Una de ustedes se queda con la nueva y la otra se queda con esta. Vaya, no... No sé ni qué decir. ¿Todo bien, chicas? Pensé que estarían más emocionadas. Lo estamos. Nos dimos cuenta que no necesitamos estas cosas. Sí. Después de pasar un tiempo en casa de la abuela, no puedo creer que nos quejáramos tanto. Honestamente, estamos contentas de tener más de cuatro canales. Y... celulares. ¿Son las mismas que dejamos en la casa de la abuela? Creo que sí. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, digamos que a veces no se sabe lo que se tiene... Hasta que se pierde. Gracias por ayudarnos a ver eso. Estoy muy orgullosa de ustedes, chicas. ¿Y qué hago con esto? Porque no sé si podamos devolverla. Creo que tengo una idea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que tú quieras, abuela. ¡Oh, eso es muy emocionante! Yo contesto. Ahora, hay que comprarle un celular a la abuela. ¿Hola? Cariño, lamento tanto que no tengamos un hogar. Pero desde que tu padre... Mamá, descuida. No te sientas mal. Te tengo a ti. Es lo que necesito. No sabes cuánto te amo. Diviértete en la escuela. Lo haré. Adiós, mamá. Bienvenidos a la escuela primaria Bridge Street. ¿Qué es lo que apesta? Ya entiendo. Es Hailey, el basurero humano. Ya basta. ¡Oh! ¿Vas a llorar? ¿Tus padres no te enseñaron a lavar tu ropa? ¿O a bañarte? ¿Ellos huelen igual a ti? Oye, no hables de mis padres. Hablaré de quien yo quiera, ¿me oyes? Solo déjame en paz. Oigan, ¿qué sucede aquí? Ella inició. No es cierto. Fue suficiente. Quiero verlas en mi oficina ahora. Llamen a sus padres. Una disculpa por hacerlas esperar. Descuide. No hemos logrado contactar a la madre de Hailey todavía. Hailey, ¿no tienes idea de cómo contactarla? ¿Y a tu padre? Espero estén comprándole ropa nueva. ¡Sam! Otra palabra sí, señorita, y te castigaré por dos meses. ¿Hola? Hola. Entiendo. Gracias. Parece que los números que tenemos están fuera de servicio. Hailey, ¿no tienes idea de cómo contactar a tus padres? Necesitas a alguno aquí. No puede. ¿Cómo que no podemos, Hailey? ¿Por qué no? Bueno, verá. Hace unas semanas, mamá y yo recibimos una llamada. Era sobre mi padre. Venía de camino a casa cuando su auto chocó y... Él no sobrevivió. Después de que papá murió, no teníamos a nadie más. Ella ya no pudo seguir pagando la renta sola. Aviso de desalojo. Y nos echaron de nuestra casa. No teníamos a dónde ir. El único lugar que nos quedaba era la calle. ¿Lo entiende? No contactará a mis padres. Porque papá se fue. Y mamá vive en la calle. Es por eso que huelo tan mal. No puedo lavar mi ropa. Ni tomar una ducha. Por Dios. Hailey. Yo lo lamento. Ningún niño debería vivir eso. Hailey. Lo lamento. Yo no debí decir todas esas cosas. Fueron terribles. Lo lamento, Hailey. En verdad lo siento. Descuida. Tú no sabías. Mamá. Sí, mi amor. Podríamos ayudarlas. Tenemos un cuarto extra y ropa. Podrían mudarse con nosotras. Esa es la Sam que conozco. Y creo que es una idea maravillosa. Cariño, ¿nos llevarías con tu mamá? Sin hogar. Cualquier cosa ayuda. ¿Por qué llegaste tan temprano de la escuela? ¿Todo está bien? Sí, mamá. Todo bien. Estas personas querían venir a verte. Hola. Soy Sam. Amiga de Hailey. Ojalá. Hayley nos dijo todo lo que les pasó y en verdad lamentamos su pérdida. Quisiéramos ayudar. Nos sobra una habitación y... esperábamos que las dos pudieran quedarse con nosotras. No sé. Es demasiado. No, por favor. Insisto. Hasta que logren recuperarse. Dios. Gracias. Gracias. ¿Estás segura? Sí. Sería un placer recibirlas. ¿Qué dices, mamá? Por favor. Sí, cariño. Sí. Gracias. 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 Gracias.